Fundamentos del emprendimiento y la gestión de negocios en la industria del maquillaje. El emprendimiento y la gestión de negocios son aspectos fundamentales para cualquier profesional de maquillaje que aspire a construir una carrera sólida y exitosa. En este artículo, exploraremos los fundamentos clave del emprendimiento en la industria del maquillaje, desde la creación de un plan de negocios hasta la gestión financiera y la promoción efectiva. Crear un plan de negocio sólido, la base de su empresa. Definir su visión y misión. Comience por definir claramente la visión y misión de su negocio de maquillaje. ¿Qué desea lograr como profesional de maquillaje y cuál es su enfoque único? Identificar su nicho. Identifique su nicho específico en la industria del maquillaje. Se especializa en maquillaje de bodas, maquillaje artístico, efectos especiales u otro campo. Investigación de mercado. Realice una investigación de mercado para comprender a su audiencia objetivo, la competencia y las tendencias del mercado. Plan de marketing. Desarrolla un plan de marketing sólido que incluye estrategias en línea y fuera de línea para promover su negocio y llegar a sus clientes potenciales. Gestión financiera responsable. Preservando la salud de su negocio. Presupuesto inicial. Determine un presupuesto inicial que incluya gastos de equipos, suministros, marketing y otros gastos operativos. Mantener un registro financiero claro es crucial. Establecer precios justos. Calcule sus tarifas de manera que reflejen su experiencia y el mercado. Asegúrese de que sus precios cubran sus costos y generen ganancias. Gestión de ingresos y gastos. Mantenga un registro meticuloso de sus ingresos y gastos. Esto le permitirá tomar decisiones financieras informadas. Ahorro para el futuro. Planee para el futuro estableciendo un fondo de emergencia y considerando inversiones en equipos de alta calidad a medida que su negocio crece. Legalidad y formalidades empresariales. Cumpliendo con las regulaciones. Registro legal. Investigue los requisitos legales y de registro para establecer su negocio. Cómo obtener un número de identificación fiscal y registrar su empresa si es necesario. Seguro de responsabilidad profesional. Considere la posibilidad de adquirir un seguro de responsabilidad profesional para protegerse en caso de reclamaciones legales. Desarrollo de relaciones profesionales. Clave para el éxito. Networking. Participe en eventos de la industria, ferias comerciales y asociaciones profesionales para construir relaciones con otros maquilladores, fotógrafos, modelos y profesionales relacionados. Colaboraciones. Colabore con otros profesionales de la industria para ampliar su alcance y acceder a nuevas oportunidades. Promoción efectiva y estrategias de marketing. Atraer a su audiencia. Presencia en línea. Mantenga una presencia en línea sólida a través de un sitio web profesional, redes sociales y plataformas de medios visuales como Instagram y Pinterest. Contenido de calidad. Cree contenido de calidad que muestre su trabajo y brinde consejos útiles a su audiencia. Esto puede incluir tutoriales de maquillaje, publicaciones en blogs y videos. Testimonios y reseñas. Solicite testimonios y reseñas de clientes satisfechos para mostrar la calidad de su trabajo y su profesionalismo. Gestión del tiempo y la eficiencia. Optimización de su negocio. Planificación de tiempo. Organice su tiempo de manera eficiente para equilibrar su carga de trabajo, promoción y desarrollo profesional. Automatización. Utilice herramientas de automatización para tareas repetitivas, como programar publicaciones en redes sociales y gestionar citas. Evaluación continua y adaptación. La clave para la evolución empresarial. Autoevaluación. Evalúe regularmente su negocio y su plan de negocios para identificar áreas de mejora y oportunidades para el crecimiento. Aprendizaje continuo. Invierta en su educación continua, ya sea en técnicas de maquillaje, gestión empresarial o marketing. Flexibilidad. Esté dispuesto a adaptarse a los cambios en el mercado y las necesidades de los clientes para mantenerse competitivo. En resumen, emprender en la industria del maquillaje requiere una combinación de habilidades de maquillaje y habilidades empresariales sólidas. Desde la creación de un plan de negocios hasta la gestión financiera, la promoción efectiva y la evaluación continua, cada aspecto contribuye al éxito de su empresa de maquillaje. La perseverancia, el aprendizaje constante y la pasión por su oficio son esenciales para prosperar en este emocionante campo. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día. ¡Gracias!